Las Fuerzas Armadas de Siria han asegurado que han derribado un avión militar y un vehículo aéreo no tripulado en los altos del Golán después de que ambas aeronaves atacaran una posición militar siria en el sur del país, según ha informado la agencia de noticias siria Sana. Las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado a los diarios de Jerusalem Post y Aretz que el ejército sirio ha disparado dos misiles contra sus aeronaves pero han negado que hayan conseguido derribarlas. En un comunicado, las Fuerzas Armadas bajo el bando de Bashar al-Assad han afirmado que el avión militar y el dron atacaron una posición del ejército sirio en torno a la una de la mañana del martes en la zona de Quneitra. En respuesta, el ejército sirio ha derribado las dos aeronaves.